Hablar de Defense, que es la tecnología de punta para el cuidado de la piel. Este es un producto maravilloso que anteriormente tenía el nombre de Cuidado de la Piel Seis Pasos. ¿Qué hizo la compañía? Lo que hizo la compañía fue coger el producto y actualizarlo, hacerle una actualización de todos sus componentes, de la tecnología que tiene y creó Defense, que es mucho más eficaz, mucho más eficiente, con resultados extraordinarios, frente a lo que teníamos, que era también maravilloso, pero usted sabe que las condiciones y la tecnología va avanzando y eso es lo que nos ofrece. Entonces, con Defense, ¿qué tenemos? Tenemos un cosmético de lujo que será legendario en la historia. ¿Y por qué? Porque los productos de esta categoría, pues lo que va a hacer es que la gente no solamente los va a usar, sino que los va a recordar y los va a mantener en el tiempo. Entonces, Defense es un nuevo producto para el cuidado de la piel que ha agregado nuevos ingredientes y ha mantenido cuatro tecnologías principales de su predecesor, como ya lo decía, que es el cuidado de la piel de seis pasos. Esta nueva dimensión de productos cosméticos, con estas cuatro tecnologías patentadas y combinadas, hacen de Defense un producto extraordinario. Tiene nuevos ingredientes, pantenol, que enseguida lo miraremos, el ácido hialurónico, de cinco pasos, no de cinco tipos, porque creo que aquí la traducción está errada, y las ceramidas. Nueva tecnología, porque tenemos aceite triple de microcápsulas, aceite de argán, manteca de careté y escualén. Y además, es un producto hipoalergénico, porque tiene calificación excelente de Dermatés, el centro de cosmetología más importante de Alemania y uno de los más importantes del mundo, que hacen esta calificación para que los productos no produzcan alergia a nivel de la piel. Estas nuevas tecnologías, en las cuales Defense es uno de los productos que encabeza la lista de tener una tecnología tan avanzada, tenemos un aceite activo de microencapsulación. ¿Y qué es lo que hace esta microencapsulación? Lo que hace es que facilita la aumentación de la piel para una absorción mucho más rápida. Estos tres tipos de aceites, aceite de almendras, manteca de careté y el escualeno, protegen eficazmente el exterior de la piel y mantienen la aumentación por mucho más tiempo. Tres nuevas tecnologías que alcanzan, que de alta concentración en el interior de la piel, con una aumentación de tres pasos. Entonces, vamos a mirar primero qué es pantenol o para qué sirve el pantenol. Lo primero que hace es que hidrata, cicatriza, también se utiliza como antiinflamatorio y regenerador de piel. Mejora la elasticidad de la piel y fomenta la formación de nuevas células. Eso es el pantenol, que aquí lo tenemos como aumentación por obturación. Un método para que sea absorbido mucho más rápido y nos ofrezca una mejor condición de la piel. Entonces, el pantenol lo que hace es que previene la piel seca y calma la piel. Esa irritación por la piel reseca que puede fastidiar, puede rascar, puede irritar. El pantenol la alivia, mantiene y consolida la aumentación y calma ese ardor de la piel. Desde la piel dañada, entra el pantenol, permea la piel con el mismo y la piel se ve muchísimo más saludable. Esa es la característica que tiene el pantenol. El ácido hialurónico y sus cinco pasos permiten una aumentación múltiple. Pero entonces, todos hemos escuchado hablar de ácido hialurónico. Este permite recuperar el volumen perdido y remodelar la formación del rostro. Esa es su principal función. Recupera el volumen perdido, ya que cuando una persona tiene su cara llena, digámoslo así para que me entiendan, esas personas van perdiendo ese volumen en la cara, entonces al volverse más flácida la piel, va perdiendo el volumen. ¿Qué hace el ácido hialurónico? Recupera, remodela y devuelve la forma al rostro. Esa es la característica del ácido hialurónico. ¿Dónde se aplica? En las orejas, en los pómulos, en las mandíbulas, los labios, en los surcos que se producen en la parte de la boca, de la nariz, en la parte pues nasogenialas que se llaman y en el mentón. Y además puede prevenir y reducir las arrugas que sean leves, que sean medianas y que sean profundas. O sea que ese es un producto maravilloso que tiene. Y lo que hay que saber es qué tipo de ácido hialurónico es el que contiene cada producto. Allí estaremos revisando también esa parte. Corrige la imperfección, imperfecciones nasales. Tiene resultados inmediatos. O sea que el producto cuando se aplica empieza a producir inmediatamente resultados. Y además su duración es de aproximadamente 10 meses en el cuerpo. Y dependiendo del producto, o sea obviamente del ácido hialurónico que se aplique y del metabolismo de cada persona, su duración puede ser un poco más o un poco menos. Entonces sabemos que el ácido hialurónico, hablamos ya de humectación dual. Activa la humectación del ácido hialurónico, cuida la piel dentro y fuera de la misma. Y aquí están los cinco pasos. Partículas medianas, partículas grandes, partículas súper grandes, humectación por obturación y humectación básica. Eso es lo que producen esos cinco pasos del ácido hialurónico. Y después vamos a mirar lo que son las ceramidas, que es una barrera de humectación. Pero las ceramidas, ¿qué son? Son lípidos, es decir, grasas. Eso es realmente una ceramida. Que se encuentran de manera natural en la piel y son esenciales, ¿para qué? Para garantizar la barrera, para que la piel se mantenga firme. Bueno, muchos dicen que las ceramidas es como el cemento que unen las células unas con otras. Y esa es la parte, mantener la hidratación de la piel. ¿Con qué? Con esas grasas o lípidos que se llaman así, entre una y otra. Esa es la gran ventaja. Las ceramidas se usan para evitar la aparición de líneas de expresión. Además, su función es unir las células, ya lo habíamos dicho, evitar la sequedad de los tejidos. Y muchos, pues, hablan de ese cemento de la piel. Pero lo más importante es mantener la rutina de la limpieza facial. Que es la que hace que esas ceramidas se mantengan siempre activas y en el punto que se necesitan. O sea, que las señoras y ahora, pues, los caballeros que también algunos se hacen ese tipo de rutina, que se llama limpieza facial, lo que hacen es que están cuidando las ceramidas, que es una barrera de humectación. Cuida y protege las fuentes de energía de la piel. Recuerde que todo lo que son grasas y lípidos son energía. O sea, esas grasas permiten que haya una actividad. Protege esa barrera equilibradamente y permite que la piel sea más saludable. La humectación desaparece debido a la falta de ceramidas. Aquí vemos cómo se separan unas de otras. Cuando hay ceramidas, las células están mucho más juntas. Y al estar más juntas, pues, obviamente, el rostro de la persona se va a ver más lleno, más parejo. Una característica que tienen este producto de Defense es que es hipoalergénico. Es decir, es un producto que no genera alergias. Y si la genera, pues, tiene que ser, pues, ya porque la persona tiene alguna sensibilidad extrema que cualquier componente, por alguna razón, le genera ese tipo de cosas. Pero en un altísimo porcentaje es hipoalergénico. Es un producto aprobado como hipoalergénico en Corea y en Alemania. Este es el certificado del laboratorio más importante del mundo. Para los estándares son rigurosos. ¿Para qué? Para hablar de que este producto es seguro, sin ingredientes que causan irritación en la piel. Además, es un producto con una probabilidad muy baja de causar alergias e irritación en la piel. Y es un producto con seguridad garantizada, probado clínicamente por varios tipos de estudio. O sea, que aquí se sabe que el producto es probado y fuera de eso se hacen otra serie de evaluaciones para determinar la seguridad que tiene. Una nueva dimensión de productos cosméticos es Defense, ya que incluye cuatro patentes principales de tecnologías combinadas. Esas tecnologías son tecnología de alta purificación, tecnología fresca, tecnología de fermentación y tecnología de encapsulación de cristal líquido múltiple. Vamos a mirar qué son esas tecnologías. Estas tecnologías fueron desarrolladas por el Centro de Investigación de Ciencias de la Vida de CAERI en Corea y por el Instituto Colmar de Corea. Ellos han desarrollado unas técnicas y un desarrollo muy, muy alto que se puede observar en cómo las mujeres de Corea posiblemente sean las personas que tienen los rostros más saludables hablando de piel. Ya lo de bonitas o no, pues ya son gustos. ¿Qué es tecnología de alta purificación? Espero que me entiendan esto. Esto es importante porque cuando un producto es bueno, le muestra a usted todo. Cuando un producto no es tan bueno, ocultan cosas. Entonces aquí queremos mostrarles a ustedes que lo que se está recomendando es un producto altamente seguro y confiable. Entonces, en este caso, la tecnología de alta purificación es una técnica que se desarrolló bajo extensa investigación en este centro de tecnología. ¿Y qué hace? Cogen las hojas de té verde, las deshidratan de la cosecha, ¿cierto? En abril y en mayo para conservarlas por largo tiempo. Una vez que se deshidratan las hojas, esas hojas ya que las han quitado, pues las han cortado, ellas se oxidan. Es decir, pasan de un color claro a un color más oscuro. Eso es oxidación. Y su color, pues empieza a oscurecerse. Siguen oxidándose incluso después de completado el proceso de extracción. La tecnología de alta purificación que tiene Atomy es una técnica avanzada que elimina la oxidación de esas hojas, mejorando el color. Y al condensar los ingredientes que se sacaron, ya que son eficaces, esos extractos altamente concentrados se comparan con otros del mismo color. Vamos a mirarlo acá más fácil. Estas son las hojas de té verde sin procesar. Cuando las hojas son deshidratadas, es decir, les sacan el agua, esas hojas obviamente cambian de color. Al cambiar de color por esa deshidratación, se concentran, o sea, cogen la extracción de todas esas hojas, se juntan y dan un color marrón. Ese color marrón cada vez es más oscuro por la oxidación. ¿Cómo se mejora el color por la tecnología de alta purificación de CAE? Mire el color. Este es el color normal que se utiliza en otras técnicas o en otros procesos, es decir, en otras cremas. Y este es el color teniendo los mismos ingredientes, pero con un color mucho más claro, permitiendo que la persona tenga un mejor resultado en la piel. Esto es antes y esto es después de utilizar esta técnica. Biotecnología de extracción de hierbas frescas. A ver, los oxidantes se reducen y se preparan sustancias frescas y eficaces a través de una técnica de proceso de hierbas recién cosechadas, sin hacerlas pasar por un proceso de deshidratación. Esta técnica de extracción moderna aplica la sabiduría de nuestros ancestros a la preparación del té tradicional. Las hierbas frescas recolectadas se procesan el mismo día para obtener extractos altamente concentrados. Aquí se los voy a explicar más fácil. Estas son las técnicas para utilizar, para extraer los, pues todos los ingredientes activos de ciertas hierbas que se utilizan para la extracción de todos nuestros productos. Entonces, antes de la extracción es así. Después de la extracción se ve así y este es el producto ya extraído. Esto es lo que se utiliza en hierbas orientales secas frecuentemente. ¿Qué pasa con las hierbas orientales frescas utilizadas por átomo? Entonces, antes de la extracción, miren que son hierbas orientales frescas. Después de la extracción se ven, pues, obviamente ya deshidratadas, pero con un mejor color que este. Y este es el extracto después de haber sacado todos sus componentes. Esto vuelve y nos dice, de la descripción, como dice acá, de las características de la materia prima. Para una crema que se pretende que nutra y obviamente mejore la condición de la persona, pues, obviamente yo pensaría, sin ser el mayor experto en esto, que sí es mejor utilizar una crema con estos extractos que con este tipo de extractos mucho más oscuro o más oxidado. Tecnología de fermentación. La fermentación crea enzimas que son eficaces para la piel, que se denominan aminoácidos. Para que nos entendamos un poquito. Los aminoácidos, pues, se utilizan también, como lo tenemos por acá. Frecuentemente. Y se usan con, al usar microorganismos, las enzimas son eficaces en el tratamiento de las impurezas. A pesar de las cualidades extraordinarias de los nutrientes, no podrían usarse en grandes volúmenes en productos cosméticos debido al olor ocre. Acre, perdón. Al olor acre. El olor acre es un olor rudo, áspero y poco agradable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se extraen grandes volúmenes de estas hierbas o de estos productos, ellos de por sí, fuera de que su extracción no se puede hacer en grandes cantidades, porque ese olor, que es bastante desagradable, que es áspero, que es maluco, no permite que lo almacene. ¿Qué pasa con la nueva técnica que utiliza Atomi para eso? Atomi utiliza una técnica de fermentación. Y esa técnica de fermentación se utiliza en la fermentación del arroz del Lentius. Elimina el olor y permite el desarrollo de productos mucho más funcionales. Aquí vamos a ver cómo es, cómo es que Atomi hace ese proceso. Este es el extracto de arroz del Lentius. El arroz del Lentius nutre la piel y es rico en aminoácidos, es decir, en grasas. El extracto, después dice, fermento liso de bífida. Acá, fermento lisado de bífida, que humecta la piel, es rico en variedad de polisacáridos, minerales y vitaminas. Todo esto que estamos hablando es para la piel. Y el extracto de Penius Lentius rejuvenece la piel y ayuda a proteger la textura. Acá está el extracto de Penius Lentius, que lo que hacen es que todos estos procesos ayudan a qué? A mejorar, aquí a nutrir, aquí a humectar y aquí a rejuvenecer la piel. La última de las cuatro es la tecnología de suministro de encapsulamiento múltiple. Esta es una técnica avanzada que mejora el suministro de ingredientes eficaces en la piel mediante procesos de encapsulamiento. Es decir, que penetren a la piel y estabilización de ingredientes eficaces que sean similares a los fosfolípidos. Los fosfolípidos son grasas que están dentro de las células con el tamaño de partículas ultrafinas. Entonces, se usa esta tecnología para lograr una fórmula ultrafina para ayudar a la piel a tener una apariencia más clara. Aquí si vemos, están las ceramidas, está el colesterol de color verde, el ácido graso y los fosfolípidos. Todos estos hacen parte de ese componente que nutre, afirma y mantiene la piel. Entonces, lo que hace Atomy es producir una técnica que encapsula todos estos fosfolípidos en partículas ultrafinas, es decir, más pequeñas, para que se absorban mucho más rápido y penetren más dentro de la piel. Vamos a mirarlo de otra forma. Comparación del tamaño entre partículas ultrafinas y partículas de emulsión típica. Esta emulsión típica es lo que se ve en cualquier crema nutritiva que ustedes compren, diferente a la de Atomy, que no tiene esta tecnología. Entonces, mire, el tamaño de las partículas de emulsión típica, si ustedes las ven, es más grande. Y al ser más grandes, cuando la persona se la echa en la cara, esas partículas flotan sobre la superficie de la piel. Es decir, no penetran, no hacen todo lo que deberían de hacer. Esto es lo que se observa en el gráfico. Cuando utilizamos las partículas ultrafinas de Atomy, o sea, el tamaño de partículas finas de tecnología de múltiple emulsión y encapsulación, vemos que son micropartículas ultrafinas, o sea, muy pequeñas. ¿Y qué hacen? Esos ingredientes eficaces que tienen esas partículas, sí entran profundamente en la capa granular de la piel y empiezan a hacer su trabajo. Esas cuatro tecnologías que tiene Defense, le permite a la compañía y a cualquier persona que le hable de los productos de Atomy, tener un producto que con toda seguridad va a ofrecer mejores resultados. Entonces, esta nueva formulación para fortalecer la base de la piel de todas las personas que está con el pantenol, con los cinco pasos del ácido hialurónico y con las ceramidas, le permite a uno tener una prevención y un efecto mucho más duradero en el momento que la persona está haciéndose el tratamiento en su piel. Vamos a verlo aquí de esta mejor forma. Esta es la piel dañada. La piel dañada, como se observa, tiene células separadas. El pantenol penetra en la piel. Acuérdense que el pantenol hidrata, cicatriza, es antiinflamatorio y es regenerador de células. Cuando ya el pantenol empieza a hacer su efecto, la piel se ve más sana. Si ustedes observan, estas células que están dispersas hacen que la piel presente surcos, presente arrugas y presente piel flácida. Cuando el pantenol penetra, la piel como se ve, más estable. Los cinco pasos de ácido hialurónico retienen hasta 6.000 veces el peso de esa molécula en agua. Y eso es bien importante porque los cinco pasos del ácido hialurónico que le proporcionan a la piel una máxima humectación se va a observar. Yo les decía que no todos los productos tienen ácido hialurónico altamente molecular. Y esto es bien importante porque este ácido hialurónico es el que contiene hasta 6.000 veces su peso en agua. Entonces, cuando las personas se aplican, mire la partícula que viene cargada de agua. Cuando penetra la piel, obviamente la partícula ya, estas partículas, perdón, quiero aclarar. El ácido hialurónico altamente molecular penetran desde el exterior hasta el interior de la piel cargadas de agua. Como ven ustedes, son partículas más grandes pero cargadas de agua. Cuando ellas entran y empiezan a irrigar o sea a entregar esa cantidad de agua, producen una humectación interna en la piel. Y ya cuando la persona ya va a hacer ejercicio o alguna actividad, es decir, el ácido hialurónico ya es de poco peso molecular. Desde el interior al exterior de la piel salen estas pequeñas partículas verdes que son las que van a salir como en forma de sudor o de grasa en alguna forma y esas hacen que ya no se libere tanta agua como anteriormente y la piel se mantenga hidratada. Ese es el efecto que tiene un ácido hialurónico altamente molecular que es lo que hay que mirar en otras fórmulas de ácidos hialurónicos porque solamente tienen el nombre, pero no sabemos qué tipo de ácido hialurónico tiene. Y las ceramidas son la fuente de la fuerza para proteger la barrera cutánea. Lograr una piel naturalmente fuerte a través de esa barrera equilibrada lo que hace es que las bacterias, pues obviamente nosotros tenemos células y esas células se mueren. Hay células muertas en el exterior de la piel y esas células, pues sabemos que mueren muchas. ¿Por qué? Porque la clave para que no hayan tantas células muertas es que tengan por lo menos el 39% de ceramidas y un 20% de colesterol. Cuando tenemos una muy buena cantidad de ceramidas y que están en este porcentaje, pues la cantidad de lípidos entre las células cutáneas muertas es menor. Cuando las células se separan, o sea, los lípidos se separan entre las células, allí aumenta el número de células muertas. Cuando hay más ceramidas, es decir, se juntan las células, hay menos células cutáneas muertas. Potente sistema de humectación con tres tipos de aceites de microencapsulación y estos tres tipos de aceites son el aceite de semilla de argán, la manteca de carité y el fitoescoalero. Esto, para que me lo entiendan, sencillamente son partículas ultra finas que penetran en la piel y mantienen una absorción más rápida y más fresca y más duradera de la piel, más sana, más hidratada y más elástica. Cuando yo les hablé de que se aprobaron todas las pruebas de irritación en Corea y en Alemania por Dermatest, quiero contarles que este instituto fue el primer centro de investigación dermatológico mundial y fue el primero en su clase en Alemania en 1978. Él no solamente investiga, sino que evalúa productos usados en la piel a través de métodos científicos y permite a los clientes que comparen la seguridad de un producto con otro con facilidad para poder determinar si un producto es bueno, es menos alérgico de otro y eso garantiza que las personas puedan utilizarlo con toda seguridad. Aquí vamos a mirar los pasos de la aplicación. ¿Cómo se aplica DEFENSE? Que tiene cinco productos que son el tónico facial, la crema para los ojos, la crema esencial, la loción y la crema nutritiva. Entonces, lo primero que una persona que va a utilizar DEFENSE es el tónico facial. ¿Qué hace el tónico facial? Tiene una humectación instantánea. Recarga la piel seca con humectación concentrada. Tiene tres tipos de componentes humectantes no irritantes que se absorben y suavizan la piel rápidamente. De otra forma, para que me entiendan, tiene componentes humectantes saludables, eliminan las células muertas de la capa exterior de la piel. Los beta-glucanos protegen la piel y alivian la irritación. Esa es la otra parte de esos tres pasos. Y las moléculas altamente fermentadas ofrecen un efecto humectante poderoso. Eso es lo que hace el tónico facial de DEFENSE, de átomo y obviamente. El segundo paso es la crema para los ojos. ¿Cuál es la característica de la crema de los ojos? Mejora el aspecto de las arrugas. Ah, bueno, se me olvidaba decir que el tónico facial, después de la limpieza, deslizar sobre el rostro una almohadilla con algodón. Con el mismo tónico, después de que se haga pues la limpieza, para la gente se lava la cara y después ella, la persona debe coger una almohadilla, obviamente con el producto y deslizarlo por la piel. Bueno, entonces sigamos con el, con la crema para los ojos, que mejora el aspecto de las arrugas. Sabemos que en la parte de los ojos es donde más arrugas se empiezan a presentar. Entonces, este es el cuidado para fortalecer la barrera de la piel sensible alrededor de los ojos. Tiene nutrientes similares a los fosfolipios, o sea, grasas altamente concentradas. Tiene tecnología de película que se absorbe rápidamente y además forma una segunda barrera cutánea para tratar las arrugas finas y profundas. Aquí se ve. Genera una película con componentes de fosfolipios, o sea, se juntan, se absorben rápidamente, estos componentes de película penetran profundamente en la piel para restaurar la barrera de la piel y mejorar la elasticidad. Y al mejorar la elasticidad, pues obviamente se va a empezar a desvanecer la arruga profunda. Y después, con el tiempo, las otras arrugas. El tercer, bueno, la crema para los ojos se aplica, suavemente alrededor de los ojos con la punta de los dedos. Esa es la forma de aplicarla. La crema esencial, cuidado nutritivo, concentrado profundamente en la piel a través de un método que se denomina MF, que lo desarrolló Atom. Pues de CAERI, en este caso. Más ingredientes altamente eficaces son llevados profundamente y más rápido a través del sistema de microsuministro. Vemos que la micronización de las partículas con tecnología de homogenización, de alta precisión, es decir, con las micropartículas, se juntan y entran como fosfolípidos, o sea, como grasas, nanolípidos, o sea, unas grasas más pequeñas en forma de cápsula. ¿Para qué? Para brindarle esa nutrición y esa concentrada profundamente en la piel. Eso es lo que hace la crema esencial. ¿Y cómo se aplica? Después de usar el tónico, aplicar una capa uniforme sobre la piel limpia. Eso es lo que se debe aplicar. En el caso de la loción, que es el cuarto paso, él ofrece un cuidado de equilibrio entre el aceite y el agua de la piel. Acuérdese que en este tipo de, en la piel debe haber un equilibrio, no solamente grasas, sino estar hidratada, lo que produce el ácido hialurónico, o sea, el agua. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre ambos. Entonces, lo que hace la loción es que los nutrientes se adhieren suavemente a la piel a través del sistema, del sistema de matriz de rodillo blanco. Esto significa SRM. Es un sistema que da la sensación de deslizamiento suave. Recarga la piel con un complejo de hidratación, es decir, de agua y aceite para una humectación más concentrada. La loción se aplica sobre el rostro y el cuello diariamente. Aplicar sobre el rostro y el cuello diariamente. Viene la crema nutritiva, que ya es el último paso, la quinta, el quinto paso y último. Esta crema tiene características de blanqueamiento. A ver, yo quiero aclarar eso. No es que una persona, digamos, de un color más intenso, se aplique la crema y va a quedar de un color clarito. No, lo que hace es que nosotros por el sol, por el viento y por muchos agentes externos, tenemos la piel manchada. El blanqueamiento es devolverle a la piel el color natural. Eso es lo que hace la crema, fuera de que es una crema nutritiva. Entonces, el último paso para cuidar la firmeza y la prevención de la pérdida de la humectación es la crema hidratante. Entonces, hidrata la piel a través del sistema Skin Fit para fortalecer y perfeccionar la piel. Tiene componentes de un complejo altamente concentrados que energizan la piel y forman una barrera densa para lograr una piel firme y fuerte. Aquí hay un estudio del patrón de pérdida de agua. Recuerde que perder mucha agua en la piel hace que la piel se vaya volviendo flácida, se va arrugando y va perdiendo su elasticidad también. Entonces, cuando aplicación del producto, cuando una persona en la primera semana, en la segunda semana de color azul y el color café o marrón, es la cuarta semana. Cuando una persona se aplica el producto diariamente y cuando una persona no se aplica el producto, esta es la pérdida de agua. En la primera semana, pues no hay una diferencia significativa. Pero en la segunda semana, sí vemos que los que no se aplican una crema nutritiva, sí pierden mucho más agua que los que sí la aplican. Y en la cuarta semana, ni hablar. La pérdida de agua en la cuarta semana es muy alta. Entonces, todo esto contribuye a que a medida que transcurre el tiempo, ya muchas más semanas, pues la pérdida de agua es mucho más avanzada. ¿Cómo se aplica la crema nutritiva? Se debe aplicar sobre el rostro y el cuello diariamente. Esa es lo que hubo una pequeña confusión con lo anterior. Defense, el sistema para el cuidado de la piel, contiene componentes eficaces, altamente concentrados, de gran pureza, que fueron extraídos de ingredientes naturales para mejorar la absorción y penetrar en la piel. Como ustedes saben, todos nuestros productos son casi, pues, en su mayoría, por no decir el 100%, son naturales. Aquí sabemos que los ingredientes tienen el arroz de lenteos, el extrato de penilius lenteos, el lisado de fermentos bífidos, agua de manzano, agua de té verde, tiene albahaca, manzanilla, autolínea, cordata, hinojo, lavanda y romero. Eso hace parte de los componentes que tiene la crema, las cremas y el tratamiento en general. Con Defense continuamos 10 años de fama. Esto lo tomamos porque el producto anterior que yo les mencioné ya tenía más o menos 10 años en el mercado, pero Defense es un tratamiento nuevo, remodelado, digámoslo, en esos casos, pero con una tecnología muy avanzada que lo convierta en un producto altamente eficaz. Esta es la presentación de Defense.